La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta. En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Expertos en la fabricación de instrumentos de alta calidad Bajosextos, Bajoquintos, guitarras. Además, también cuentan con la fabricación personalizada de poder crear tu propio instrumento a tu gusto y a tu medida. Un programa muy a todo dar Y mandarles un abrazo muy especial a nuestros amigos de Bajosextos M3, viejones. Teléfonos de contacto en Estados Unidos y México. El nombre del Espíritu es el nombre de Jesús. Déjame tener una oración para que Dios nos dirija. Claro que sí. Padre Santo, vinemos en el nombre de Jesús. Dándote las gracias, Señor, porque se puede hacer esta entrevista. Todo para honra y gloria tuya, Señor. Bendice mi hermano David, a Javier, que ellos hacen el esfuerzo para que esto... La gente se dé cuenta, Señor, las vidas de las personas. Y tú dirígenos en todo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Ok. Estoy con Luis Bernal. Así iniciamos lo que es la entrevista con el señorón. He agradecido con usted, con Dios, y con el tiempo que nos está ahorita brindando para poder hacer la entrevista. Luis Bernal. Luis Bernal, ¿cómo está? Bien, gracias David. Dios te bendiga. Gracias a Dios. Luis, ¿cuál es tu nombre completo, primero que nada? Luis Dianda Bernal. Luis Dianda Bernal. Sí. ¿Y segundo apellido? Dianda nomás. Dianda. Dianda. O sea, el apellido paterno es Dianda. Ajá. Y Bernal es de madre. Sí. Ok. Interesante. ¿Su papá cómo se llamaba? Paulino Bernal. Pero el señor es. Señor. Ok. Porque después de eso, mi hermano era el junior, Paulino Bernal Junior. Y luego él tuvo otro hijo que se llamaba Paulino Bernal también. Ok. Y así hubo varios paulinos, pero el mero señorón era Paulino Bernal. Ok. So, por eso tenemos el nombre Dianda entre medio. Entre medio. Ok. Entonces, ahí viene el nombre completo de Luis Bernal. Luis Dianda Bernal. Sí. Perfecto. Luis, ¿usted ha nacido en qué ciudad? Aquí en el pueblo de Kingsville. Kingsville. Estamos aquí, pues, a como unas 40 millas de Corpus Christi. Y siempre he sido de aquí y aquí viajé por muchas partes del mundo, pero me regresé aquí a mi pueblito y aquí estoy. Ok. ¿Usted ha nacido en qué año, Luis? 1946. En el 46. Qué bueno que está bien conservado, gracias a Dios. Y lo odia a Dios. Exactamente. Platíqueme un poquito de su infancia, Luis. ¿Cómo fue su infancia? Bueno, a la edad muy temprana, mi padre y mi madre se separaron. Y gracias a Dios que no nos faltó nada. Empezamos a ir a la escuela. Mi mamá nos envió a la escuela. Aprendimos. Siempre mi hermano, Paulino, él que empezó, que mi mamá le compró una guitarra. Sí. Iba un vendedor ambulante y él andaba vendiendo una guitarra y mi mamá se la compró a mi hermano Paulino. Y luego él, mi hermano Eloy, también se enseñó la guitarra. Pero luego tuvimos un vecino que su papá le compró un acordeón y Paulino se la pidía prestada. Y Paulino aprendió el acordeón y el dueño del acordeón no lo aprendió. Y venía un señor ya grande de edad e invitaba a mi hermano Paulino que fuera a tocar con él, pero a los lugares de como cantinas y así. Y mi mamá le decía, te dejo ir, pero me lo traes temprano para la casa. Ok. Y recuerdo que le daban propinas y las echaba adentro de la guitarra. Y allá a medianoche oímos la tracalada que andaba sacando el dinero de la caquita. Sí, de la guitarra, sí. Y luego siguieron, formaron el conjunto Bernal, mi hermano Eloy y Paulino. Y yo seguí en la escuela, el año secundario que estaba yo en la escuela. Y dejaban los instrumentos ahí puestos en una casa en siguierta de mi casa. Y cuando se iban a otro lado, iba yo y ponía los discos y me sentaba en las baterías. Y nomás haciendo ruido porque no sabía tocar. Pero yo me quería enseñar con todo mi corazón. Ok. Un día más o menos llevaba un compás, más o menos, y mi hermano me oyó tocar. Y dijo, mira, más o menos te estás defendiendo, dijo. So, dijo, este fin de semana vamos a tocar en un pueblito que se llama Raymondville. Dijo, te voy a llevar para que toques conmigo una polca ahí en el baile. Eso es cuando no éramos cristianos todavía porque tal vez alguien me está viendo y dice, pues no eres pastor. Sí, pero esto fue mucho antes. Entonces, fuimos y llegamos a Raymondville, pusimos los instrumentos y mi hermano anuncia, ahora sí, aquí está mi hermanito de cinco años, va a tocar la batería esta noche. Cinco años de edad. Cinco años de edad. Y David, para mi sorpresa, cuando empiezo a tocar, le digo, aquí quiero tocar lo más bonito que pueda. Y la gente empieza a aventar dinero para arriba, donde estaba yo. Bastante, billetes, no nomás coins, sino que billetes también. Y yo digo, bromeando nomás, quiero que sepas que hice más dinero que Paulino esa noche. Siendo baterista. Sí. Yo creo que al ver a un niño de cinco años en la batería es sorprendente a la vez. Sí, pues calzón, miración, yo creo, algo, ¿verdad? Pero seguimos, después yo seguí en la escuela, mi hermano Eloy y Paulino siguieron en los bailes y tenían mucho éxito. Eran jovencitos, también de a tiro, y tenían mucho éxito. Tocaron con orquestas grandes en Arizona, de Pete Bugarin, y fueron a muchos sitios. Ahora, cuando llegó la guerra de Vietnam, el baterista que estaba con mi hermano Paulino, llamaba Adán Hinojosa, fue llamado al ejército militar, y dije yo, aquí voy a tener yo chance de entrar a tocar con el conjunto Bernal. Entonces, me hizo una audición, no nomás me dejó entrar porque era su hermano, sino que sí, sí, y vinieron otros bateristas, pero no se me olvida que me dijo, mira, no quiero que me hagas mucho ruido, muchos redobles, nada, quiero que me lleves un tiempo serenito y macizo. Le dije, está bien. Entonces, ahí me dio la chance de tocar con el conjunto Bernal. Y mi primer tocada fue en Phoenix, Arizona. Ok. Y viniendo de una familia pobres, cuando me pagaron esa noche, nunca había visto yo tanto dinero así. En la música. En la música, sí. Pastor, usted desde muy joven, ¿qué música escuchaba? Que se acuerda usted de chiquillo. Antes de, digamos que conjunto Bernal, pues sí, ya era un grupo armado, pero ustedes, sus hermanos, ¿qué música escuchaban cuando estaban chiquillos? Bueno, siempre, siempre mi mamá tenía la radio puesta y salían conjuntos como Valerio Longoria, Tones de la Rosa y varios otros conjuntos que ahorita no me recuerdo muy bien, pero esos eran los más sobresalientes que salían y otros grupos de México que tocaban orquestas y así. Sí. Perdón. So, esa es la clase de música que escuchábamos en la radio. Ok, lo que escuchaban en aquellos tiempos, en la radio. Sí, en la radio. Ok, y el nombre de conjunto Bernal por el apellido y la palabra conjunto porque existían conjuntos ya texanos. Sí. Así lo pusieron desde un principio y así se quedó. Y ha habido varios integrantes, pero así se quedó el conjunto Bernal siempre. ¿El hoy es el del medio? El hoy es mayor que Paulino. El hoy primero y luego Paulino. Oh, ya. Y luego es su servidor. Entonces, su papá se llamaba Paulino. Sí. ¿A qué se debe que primero le pusieron el hoy y luego el segundo Paulino? No sé cómo estuvo eso. Que siempre el junior se le pone... Sí, primero, ¿verdad? Sí. Sí, pero fue el hoy primero y luego Paulino. Parte de la historia y de la influencia texana, conjunto Bernal ha inspirado a muchos grupos, a muchos conjuntos dentro de Texas y también fuera de Texas. Me quedé impactado porque conjunto Bernal, la musicalidad de Paulino, de Eloy y de ustedes, los que pertenecieron al conjunto Bernal, estaban muy adelantados a su época. ¿A qué se debe que fueran tan buenos músicos? La musicalidad, Luis, ¿de quién viene? ¿Cuál es la raíz? Bueno, la parte primera te contesto, mucha práctica. Claro. Mucha práctica. Y la parte de la música... Bueno, mi abuelo, Diburzo Dianda, era músico y todos sus hermanos. Mi abuelito tocaba el violín y los hermanos tocaban la guitarra y el saxofón y así. Tenían un grupo. Y mucha gente piensa que viene de la parte de Bernal, la música, pero los Bernales son muy lindas gentes, muy, muy, ¿cómo se puede decir? Trabajadores, mecánicos de carros, pintores de carros. Bueno, mucho en la parte de los automóviles, ¿verdad? Claro. Pero la música viene de parte de la familia de Anda. De Anda. ¿Son algo de Jaime de Anda y de aquellos lados? Bueno, hemos investigado eso y nunca me ha tocado la oportunidad de hablar directamente con él. Ok. Pero, siendo que no hay muchos, muchos de Anda, se me parece que tenemos que tener alguna sangre. Algún parentesco. Algún... Sí. Claro que sí. Sí. Ok. Luis Bernal, usted entonces inicia con Conjunto Bernal desde muy joven, ya profesionalmente grabando discos. ¿Cómo de qué edad usted entra con Conjunto Bernal? ¿Qué edad tenía? Yo tenía entre los 17, 18 años. Ok. Sí. Ok. ¿La compañía Bego ya estaba establecida? Bego, cuando yo empecé, todavía no estaba. Ok. Todavía no estaba. Fue en un viaje que hicimos para Michigan. Y mi hermano se hizo socio con el señor González. Y por eso es Bego, porque es Bernal y González. Y ahí empezó la compañía Bego. Ok. Ya. ¿En qué etapa usted entra con Relámpagos del Norte? Porque hay fotografías que usted perteneció a esta agrupación. ¿En qué año, dices tú? ¿En qué etapa? ¿Fue antes de que usted entrara a Conjunto Bernal? ¿O fue antes? No, fue después que yo anduve con el Conjunto Bernal. Cuando ya tuvimos bastante trayectoria con el Conjunto Bernal. Le toqué a muchas partes. Pero luego a mí me llamaron del Ejército Militar. Ok. Y me fui. Y pasé mi tiempo allá, puse mi tiempo. Cuando vine para atrás del Ejército Militar, ya andaba otro baterista con el Conjunto Bernal, que era, el último nombre es Peña. Y fue cuando surgió que me dijo mi hermano Paulino, mira, estoy trayendo un grupo de Reynosa que se llaman Los Relámpagos. ¿No quieres tocar la batería con ellos? Dije, pues sí, necesito trabajar. Necesito hacer algo. Y fue cuando me dieron la oportunidad de empezar con Los Relámpagos. Ok. Y entonces me dijeron, pues no hay un bassista, alguien que toque el bass. Pues aquí mi amigo, siempre hemos sido amigos, toca el bass tremendamente. Yo más corro. Yo más corro. Aquí vive y empezamos con ellos. Y fuimos a muchísimas partes, viajando por todos los Estados Unidos, parte de México. Y fue una trayectoria bien grande. ¿Con quién alternaban Los Relámpagos y usted? ¿Con quién alternaban? ¿Con qué grupos? ¿De otros músicos? Bueno, había grupos como Los Gorriones del Topo Chico. Oh, ¿se acuerdan de esos grupos? De Pepe González. Sí. Y este... Ay, me quiero acordar de otros grupos, pero eran varios de México que venían. Nos íbamos mucho en caravanas, en Michigan y todo eso. La caravana Bego. Sí, le gustaba mucho a la gente la caravana porque eran diferentes grupos, ¿verdad? So... So... ¿Cómo es? Carlos y José. ¿Alguna? Sí. Y... Había otros músicos bien tremendos que alternábamos con ellos. Pedro y Elena. Pedro y Elena, exactamente. Solistas de México. Ajá. Ok, todos los trajo Paulino a la caravana porque había caravanas que se llamaban caravana Bego. Sí. Entonces, este... Me imagino que juntaban varios grupos y se iban en caravanas. En caravanas, sí. Y nos íbamos... ¿Le tocaban a mucha gente mexicoamericana o gente emigrantes o trabajadores? Yo creo que era alguna violencia mixta porque yo creo que la mayoría eran gente de México. Ajá. Y no se me olvida que cuando la primera vez que fuimos a Chicago, Ajá. Un lugar enorme, grande, y estaba lleno de gente. Y la gente trae flores pero todo el foro lleno de flores para los relámpagos. Ajá. Y eso me sorprendía a mí porque la gente los amaba mucho. Querían mucho a los relámpagos. Ramón y Cornelio... Había mucho amor entre la gente para ellos. Ajá. Y pues yo he incluido ahí también. Ajá. ¿Ustedes no participaban en películas o en los relámpagos? Bueno, la vez que les llamaron a ellos dos para ir a hacer una película, yo y yo no pudimos ir. Ajá. Y realmente no nos dimos cuenta hasta después de que filmaron la película Ramón y Cornelio. De ahí no hubo un disgusto, sino que ya no anduvimos con ellos, nos fuimos para otros lados. Y este... Inclusive yo también nos ayudó un tiempo con el Conjunto Bernal. Ajá. Yo más coro. Y... Y... Siempre hemos sido así en la música, andando en la música. Qué curioso. Bueno, entonces, eh... En las portadas de los relámpagos nada más aparecían los dos, Ramón y Cornelio. Sí. Pero ustedes grabaron los discos de... El Strega Gay, por ejemplo, el disco de oro. Ustedes fueron los que grabaron esos discos, pero no aparecían en las portadas. No, es que... Éramos los más simpáticos. Ajá. No, no sé por qué sería esa cosa, pero nosotros nomás éramos empleados de ellos, yo creo. Ajá. Y nos pagaban y estaban los concentros con lo que nos daban y así. Nunca averiguamos por qué nos salimos nosotros. No hubo disgusto. Ok. De nada de eso, no. Ok. ¿Cómo eran grabaciones grabar con los relámpagos? ¿Quiénes apoyaban grabaciones cuando ustedes grababan en Bego? ¿Quién nos apoyaba? Sí, digamos, o sea, ¿quién les daba dirección artística o quién les decía las canciones que iban a tocar? Bueno, la mayoría del tiempo ahí estaba mi hermano Paulino, cuando estábamos en la grabación. Nunca se me olvida el nombre del ingeniero, se llamaba Jimmy Nicholson de McCallum. Y inclusive grabamos con un dueto tan tremendo, no me acuerdo el nombre del dueto de Monterrey. Eran dos hermanos y cantaban mucho, muy especial. Y esa vez todavía andábamos con los relámpagos. Y Ramón allá la tocó una acordeón como nunca la he escuchado, ni ahora la he escuchado como tocó ese bolero. Bien bonito, bien hermoso mi hermano. Unos acordes que dio ahí y unas pasadas, bien hermoso. Y quisiera acordarme cómo se llama ese dueto para poder conseguir esa música. Eran hermanos de Monterrey. Y no era, iba a decir el dueto Carta Blanca, pero no así se llamaban Ramón y Conelo cuando empezaron. Carta Blanca, estaba también Juan Peña en aquellos años, otro acordeonista. Por ahí, por ejemplo, Paulino Bernal se sabe que grabó Los Arreglos de Te Maldigo, de Juan Salazar. Ahí dice Juan Salazar acompañado de Conjunto Bernal. Y un acordeón muy especial, lo que... Entonces usted me platica que también Paulino Bernal fue el que sacó arreglos para este dueto de hermanos que me menciona, o Ramón Ayala. Bueno, se compartían los arreglos, porque realmente ya cuando Cornelio y Ramón vinían ya para el estudio de grabación, ya traían más o menos el plan cómo le iban a tocar, cómo le iban a hacer, qué pasada le iban a dar, qué tono y todo eso. Pero si había alguna opinión que se necesitaba discutir, pues Paulino les ayudaba o les daba alguna idea, cualquier cosa, ¿verdad? Pero la mayoría ellos traían ya todo arreglado para grabar. Por ejemplo, con Relámpagos del Norte, yo siento que usted fue parte de este movimiento porque hay un cambio de la música norteña. Era muy tipo Alerga Terán, los doneños, muy sencillito, tranquilo. Y los Relámpagos llegan unos jóvenes como ustedes y hacen el tiempo un poquito más rápido, más acelerados. Más rápido. Y más alegres las canciones. No sé a qué se deba si ustedes la base, Yo y Mascorro y Luis Bernal, influenciaron en hacer más rápido el ritmo o las canciones que componían. Pues en parte porque nosotros tocábamos como tocábamos, ¿verdad? Y ahí se combinó con lo que ellos tocaban y salió ese estilo propio, ¿verdad? Porque nadie más había tocado así y más, como estás diciendo tú, más serenito, más, un poquito más, más, ¿cómo se dice? Apresurado. Sí. Pero estuvo muy bien acomodadito, sí. Por ejemplo, allá en el baile grande mete el bule bule, por ejemplo. Sí. Bule bule. ¿Qué onda? ¿Cómo surge esa idea? Pues andaba esa canción pegando, yo creo. Sí. Nomás para atraer atención, yo creo, a la gente. ¿Ustedes no oían a los Beatles, los Relámpagos, Ramón, que se acuerde? Oían música moderna, ¿no? A los Beatles, a Elvis. Yo siempre me gustaron los Beatles a mí. Los Beatles. Siempre. Y, inclusive, la gente me decía que yo me parecía a uno de ellos. Claro. A George. A George Harrison. La gente me dice, déjeme decirte una historia. Ya andábamos con el conjunto Bernal y los Beatles andaban bien, bien fuertes, como, ¿quién se dice? Íbamos en Chicago, por una calle, íbamos nomás caminando. Y en ese tiempo traíamos el cabello largo y así como los Beatles. Y se nos vienen como cinco muchachas corriendo atrás de nosotros. Los Beatles, los Beatles. Sí, sí parecían. Y fíjate, lo que pasa a uno, pues le dije, no, nosotros les dijimos, no somos nosotros los Beatles. Pero ellas creían y así pasó. Órale. Las cosas que pasa a uno, ¿verdad? Claro, claro, como músicos. Como quiera, son considerados, conjunto Bernal, unos musicazos tremendos. Influenciaron mucho a una generación. Hemos sido muy afortunados de que la gente nos recibió. Y yo te puedo decir, hermano David, que yo ya entré cuando todo estaba hecho, formado. Le costó mucho a mi hermano Eloy y a mi hermano Paulino fundar el grupo. Y yo pues ya vine y ya, como se puede decir, a lo hecho. Pero siempre me tenía que aprender todos los... Por ejemplo, platicamos en un día en la mañana y tenía que salir para la noche porque íbamos a tocar en la noche. Y decía el cantante, no, no toques ese tono porque anda enfermo. El mero tono que no quería. Y así era Paulino. No vamos a tocar en la noche. Sí, eso lo vamos a tocar hoy en la noche. Y así era exigente y le salía todo bien. ¡Horre! El líder platicaba, por ejemplo, de Conjunto Bernal, surgieron muchos vocalistas, cantantes, que hicieron su propio grupo. Uno de ellos, Los Chachos, Chacha Jiménez, fue parte de Conjunto Bernal. Otro como Juan Cifuentes, o ¿cómo se llama? Juan Cifuentes de Alice, Texas. También. Eran unos cantantes. Manuel Solís. Ahorita, déjenme acordarme el nombre de él. De aquí, es de Robstown, muchacho. Ya está con el señor. Ya está en otra mejor vida. Jesse Serrata. Jesse Serrata también. Atenó con el Conjunto Bernal y fue un gran músico y cantante también. Claro. Y muy avanzados. Digamos, hasta inclusive está en el bajo sexto y en el acordeón tonos muy diferentes, completos, armonías disminuidas. Todo eso, muy musicales los Bernales. ¿A qué se debe tanto? Usted practica mucha práctica. Eso es lo que menciona. Sí, eso es lo más primordial. La práctica, la práctica, la práctica. Y ser una persona que te gusta, que salga excelente. Y cuando tienes eso, sentir, a no ser que, ay, como salga. No, nos gustaba que todo fuera perfecto. Y lo hacíamos lo más perfecto que podíamos. Y salía la música así. El primero en salir de Conjunto Bernal fue Paulino. Abandonó la aeropuación. Sí, él abandonó. Cuando él vino a entregar su vida a Cristo Jesús, y fue en el año, ahorita te puedo decir, 78, por ahí. Y empezó con toda su familia a ir a los lugares donde íbamos antes. El 72 entró él a Paulino, perdóname. Y él se fue con toda su familia a tocar en los auditorios, los escenarios, y presentar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que le había sucedido? ¿Qué fue lo que cambió su vida? Y a mí y a mi hermano Eloy, cada vez que pasaba por aquí, por Kingsville, nos hablaba del Señor, nos regalaba una Biblia, un tratadito, como hicimos nosotros. Pero no fue hasta el año 78, cuando tuvimos una reunión familiar aquí en Kingsville. Mi sobrina, que se llama Diana, organizó esa reunión. Y vino mi hermano ese día, toda su familia. Pero déjame ir un poquito antes. Mi hermano estaba en West Texas, en Lubbock, y él y muchos pastores estaban orando todas las noches que Dios salvara al conjunto Bernal, que Dios nos cambiara, que Dios nos transformara. Y esa mañana vino y predicó a Paulino con toda su familia, y nos predicó de la palabra del Evangelio según San Juan, capítulo 3, donde vino un hombre llamado Nicodemo, preguntándole al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para ver el reino de Dios? Y el Señor le dijo, no te maravíes de que te digo, pues es necesario volver a nacer. Y le dijo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre ya viejo poder entrar al vientre de su madre por segunda vez y volver a nacer? Dijo, no, no, no. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que sucede es que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, Él pone su Espíritu Santo en nosotros, y eso es lo que se llama el nuevo nacimiento. Ok, espiritualmente. Y sus hermanos se unieron a Cristo, los tres juntos, Eloy, usted y con Paulino. Sí, empezamos a viajar juntos por muchas partes. Y te digo algo que es curioso también, pero sucedió de veras. La gente nos conocía como Conjunto Bernal, pero le siguió el nombre del Conjunto Bernal y decíamos para Cristo. Pero en Corpus Christi estaban anunciando, agarramos un lugar que era el Exposition Hall, un lugar grande. Y nomás estaban anunciando, viene el Conjunto Bernal, viene el Conjunto Bernal. Pero mucha gente se formuló que era el Conjunto Bernal de antes. El de antes. Porque ya habíamos recibido a Cristo. Ok. Y, David, te digo que a la entrada venía la gente con sus botellas de tequila. Iban a bailar. Sí, pero fue algo tremendo porque comenzamos a tocar y la pura música del Señor puso convicción en la gente y empezaron a esconder las botellas debajo de la mesa. Y tuvimos un concierto tremendo esa vez y mucha gente vinieron a los pies de Cristo. Y eso es lo que le estamos tirando de traer gente a conocer a Cristo. Y así, ahí uno por todos los lugares donde iba el Conjunto Bernal antes. La musicalidad de Bernal dentro del cristianismo es algo muy importante y creo que es mágico lo que hizo Conjunto Bernal musicalmente también para el canto cristiano e hizo unas alabanzas muy bonitas que yo creo que mucha gente al verlos en vivo platicaba un buen amigo Adrián González que iban a ver a Paulino Bernal en su iglesia y que iba intocable él y iban a ver a Paulino Bernal en la iglesia de... Bueno, cuando iban de gira el pastor Paulino Bernal y que se sorprendían mucho por la música por tan poquito sonido que tenían muy sencillo todo batería eléctrica y como quiera daban un sonido muy especial que inspiró intocable y a mi amigo Adrián González platica que oye tan sencillo y simple y suena bien especial bien llegador la música y también de Dios ¿verdad? Sí pues siguió el mismo estilo del acordeón el bajo sexto la guitarra el bass y la batería y lo único era el mensaje del canto que era diferente así es y también grabaron muchos LPs vinilos cristianos como conjunto Bernal también en campaña por ejemplo hay uno que es muy bonito que está en como un estadio ¿no? esa portada sí estamos en campaña alcanzamos a estar con el evangelista Billy Graham en Los Ángeles bueno en Anaheim California donde había arriba de 60 mil personas y cada noche era diferente como por ejemplo para los mexicanos para los anglos para los de color y nosotros nos tocó la parte de los mexicanos que fuéramos a tocar esa noche y estaba el estadio lleno de gente 60 mil personas y luego cuando se hacía la invitación al último vinía gente para enfrente queriendo recibir a Cristo y eso fue algo muy que te llena que te satisface tengo yo un LP de ustedes me quedé impactado el disco de Barón de Dios este y bien mezclado ahí viene la de cuídame señor bajo tu mano tienen muchas canciones ahí también en inglés baladas está muy especial y yo hice un comentario en la página que tengo yo que suenan como los Beatles bien especial bien especial pues nos tocó estar en la época de los Beatles y algunos nos comparaban con ellos pero bueno ellos son muy especial también y este como te digo gracias a Dios que hemos sido muy afortunados que hemos llegado a este punto de que tuvimos un estilo que la gente le gustó y eso cuenta mucho también grabó Polino con este Mejía Ricardo Mejía Ricardo Mejía sí grabó unos discos con él verdad también muy buenos también LP Long Play este digamos que usted siempre fue baterista de conjunto Bernal siempre fue en la batería siempre siempre de la batería siempre lo que yo destacó mucho de ustedes que usaban las tres voces las armonías esto sí es lo que distinguía yo creo más más que nada las voces verdad del grupo y ahí entró mi hermano mi hermano Paulino y mi sobrino Paulino Bernal Junior y en otro alternaban con Ernesto Bernal González que es mi sobrino ok hacían el trío y a veces cuarteto también ok y usted siempre en la batería este le daba también un toque muy especial a este conjunto cuando usted estaba con ellos cuando eran cristianos cuando son cristianos recuerda que te dije que mi hermano me dijo no me hagas mucho 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 seracler además me enseñó que llevando un tiempo yo he visto baterías hoy en día y son unos bateristas tremendos pero te tocan todo lo que saben en una canción platillos por donde quiera y eso no hubiera estado bien con mi hermano nomás llévame un tiempo que se distinga y todo se distinguía el bajo el acordeón el bass y cuando cuando una magerista una vez dijo una una música que tape el mensaje que trae la canción no es no es bueno siempre trata de que se entienda el mensaje de la canción así así nos enseñamos y así así seguimos una pregunta sus padres de donde eran originarios originalmente bueno mi padre yo creo originalmente viene raíces de méxico vienen de méxico y él vivía por acá en el valle en mccallan y todo eso mi madrecita vivía en un pueblito aquí cerquita de alice que se llama alfred alfred con la familia de anda ok de ahí viene mi mamá ok de ahí vienen sus orígenes obviamente méxico americanos o sí méxico americanos órale interesante usted usted luis hasta que grado de estudio estuvo escuela high school high school estaba en mi último año de high school cuando yo me salí de la escuela y empecé a tocar con el conjunto pero luego tuve la oportunidad de sacar lo que le llaman GD la la diploma verdad pero lo hice yo aparte no tuvo trabajos aparte de la música en su juventud no tuvo un trabajo distinto no sé o así cuando estaba creciendo trabajaba en una tienda embolsando comida y luego en una en una tienda de música aquí vendiendo acordeones baterías y y guitarras y todo eso un poco todo eso y luego cuando ya me casé pues necesitaba soportar mi familia ya no andaba tocando y aquí en la planta de selenice donde hay hueldeadores soldadores me metí de ayudante de soldador y ahí andaba órale sí se aprendió a soldar algo fui a el que le llaman del mar college el colegio aprender la soldadura y por unos dos años hice eso y y pagan bien y pude soportar mi familia y luego ya me llamó el señor a a pastorear y ya tengo 26 años en esta iglesia que se llama centro de milagros aquí en kingsville estoy por 26 años ya pastoreando ok esta iglesia está ubicada en que en que avenidas para que la gente pueda venir esa es la la dirección 1111 al este de la avenida D D como David sí exactamente como David y todos los domingos hay hay predicación todos los domingos ahorita estamos teniendo nada más por la mañana sí con con el lo que sucedió de la pandemia que tuvimos que cancelar los de la noche teníamos la mañana en la noche pero ahora nada más los domingos por la mañana a las 10 y media de la mañana estamos siempre cada domingo lo pasamos el programa por facebook live y lo pueden ver en la casa pero más quisiéramos que vinieran claro y nos acompañaran aquí en iglesia es mejor que estén aquí para que sientan la presencia se siente algo diferente verdad claro que sí y también tienen aquí los miércoles también verdad miércoles hacen estudio bíblico los miércoles ahorita no estamos teniendo pero siempre pasamos algún mensaje por facebook live pero estuvimos mucho tiempo dando estudios 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 en los miércoles ok aquí donde era la iglesia era un centro social me platicaba aquí era lo que le llaman el lugar de los caballeros de colón ok knights of columbus ok y aquí este lugar se usaba para bailes bodas bingos y más cosas tuvimos que hacer mucha oración cuando venimos a este lugar lo cambiaron completamente si es clave y que opina de kingsville de su pueblo natal que opina de kingsville como es la ciudad de kingsville como la siente pues no es una ciudad muy grande hay pocos pocos habitantes y no nos han tratado bien no tengo nada mal que decir de este pueblo aunque yo he visto como el pueblo de San Benito donde es Freddy Fender tienen un rótulo grande que es la casa de Freddy Fender y aquí nunca nos han dado esa reconociación nunca nos han reconocido como que el grupo que fue a Vietnam a entretener las tropas pero digo yo para mí ahorita lo único que cuenta es que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida exactamente y me llamaron hace ya varios años a recibir una un trofeo en Tejano Roots y me reconocieron por eso pero también les dije lo mismo la recibo pero mi nombre quiero que esté inscrito en el libro de la vida y así así se quedó ok platica que ustedes fueron a la guerra a entretener a las tropas como fue esa experiencia eso fue en plena guerra de Vietnam la guerra de Vietnam en el año 67 ya estaba la guerra en fuerza un hombre de aquí de Corpus Christi doctor Héctor Pérez García él organizó este le llaman USO Show el presidente Johnson estaba en ese tiempo y se organizó ese viaje íbamos 21 no 12 personas que fuimos que fuimos inclusive un mariachi de mujeres eran 4 pero tocaban de bien mariachi 4 elementos 4 elementos y el esposo de una de ellas un hombre de aquí de Corpus Christi ya se fue o está en mejor vida y se parecía mucho a cantinflas le decían cantinflitas claro él fue y entretenía a las tropas y se los hacía reír y bueno tuvimos 21 días allá y pasamos unas experiencias tremendas fuimos a un campo que se llamaba Tuihua Air Force Base y cuando llegamos ahí nos recibieron con tanto amor los soldados los de la Fuerza Aérea Air Force y para nuestra sorpresa mandaron volar de acá de Estados Unidos comida mexicana arroz frijoles carne todo lo que a nosotros nos gustaba y nos lo sirvieron ahí en ese base pero cuando nos fuimos nos llevaban en helicópteros con todos los instrumentos adentro nos dimos cuenta después que llegamos al otro sitio que habían bombardeado ese lugar donde nos habían dado que comer y cientos de personas murieron ahí y eso te quebraba el corazón les tocó tocarles a ellos antes de que partieran tocamos en un lugar afuera donde había estado Bob Hope ahí habían dejado todo puesto ahí nos tocó tocar a nosotros pero soldaron las balas y agujeraron las bocinas algunas de las bocinas y pasábamos por cosas así dormíamos en esos que dicen bunkers en los pozos abajo y se oían nomás en la noche los bombardeos por donde quiera 21 días pasamos por allá qué triste y su experiencia mucho antes en la guerra también fue difícil o le tocó fue sencillo fue puro entrenamiento entrenamiento casi la mayoría sí ok es complicado ir a marchar y todo eso sí pero gracias a Dios pues aquí estamos vigentes y usted está vigente aquí como como pastor de su iglesia Luis me da mucho gusto que se haya tomado el tiempo de platicarnos todas sus experiencias no sé si haya faltado algo más que platicar de usted yo creo que lo cubrimos la mayoría la mayoría lo cubrimos claro que sí te agradezco a ti David gracias por por tomarte tu tiempo yo sé que tu tiempo también es valioso y andas bien ocupado no para nada y Dios te sigue usando y esto pues espero en Dios que sirva para algo para gente que no han escuchado lo que hemos vivido claro que sí Luis Bernal te agradezco mucho nuevamente gracias a Dios por este bonito momento y va a quedar grabado por la historia Dios los bendiga a todos gracias listo de Beto Salinas el economista pues Beto Salinas era un musicazo tremendo mi hermano y nos nos ayudó muchos años aquí el conjunto Bernal y él yo creo que viene bueno de México pero vivía en acá en el Pal Norte y nos ayudó muchos muchos años y grabó inclusive muchas canciones con nosotros y un tremendo músico eso ya ya se fue también a Mejor Vida y ya están ahorita todo el conjunto Bernal es un ejemplo de lo que dejó de Beto Salinas el analfabeto el analfabeto es el que tocaba él y tremendo tremendo y muy linda gente y conozco a su familia que vive en San Antonio y también lo quieren mucho lo aprecian mucho y toda la gente lo apreciaba mucho él vivía en Milwaukee Milwaukee Wisconsin allá estaba él yeah ok ok